hola amigos hola amigos estamos en otro video de slendytubies como lo saben yo se los voy a traer en este canal vamos a jugar play multiplayer bueno si no hay nada a los 5 coi 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 todos son coi coi son coi son coi no? vamos a hacer una vamos a llamar gracias mapa nuevo tios no aquí al mapa de werten el werten que es un ninja plash que sirve al mejor de la vida jaja oye quien estará de noche en todo el mundo? donde esta este? este tinker wanky bueno se lo veremos en otro video dame su muerte no me dejaron mami porque fue no me dejaron mami lo siento lo siento lo siento lo siento es que me hablaron no 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 yo soy tu amigo ay ay maldito ay maldito ay maldito ay maldito walten walten no mates a walten jajaja vamos a campear ay maldito 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 no hay falta si esto si que oye eso hola hola soy yo es que estaba ocupado haciendo un intro llevando a mi hermano como saben yo soy tengo hermanos bueno tampoco eso no molestia tener hermanos porque nunca voy a estar solo oye tantos walten y me estoy confundiendo la verdad es el rey el reino de los walten xxd hay un mal walten oh fuck you oh fuck you what the fuck quiero yo tambien ah no alcanzo un tal walten y walten hay que jugar al baile de la empanada quise quise que el baile de la empanada vamos a prender nuestra linterna para ir a buscar a walten hola hola soy de nuevo o no oh no oh no oh no oh no oh no me doña o los amigos venía a decir que como ya saben tenía disextra sala para ustedes Porque les dije que les iba a traer más mapas Y tendríamos mapas Bueno, ya voy a ponerles intro para que sepan Y este canal quiero poner otros más juegos de terror Así que en los comentarios déjenme cuáles más juegos de terror y horror quieren que juegue Saben que a mí no me daba miedo nada Aunque el Vuelten, ese sí es el malo Vuelten malo ¡Quítate! ¡Corre! Pronto Vuelten malo Bueno, hasta aquí les dejamos Este es el magnífico mundo que yo hice Y este es el nuevo mapa Y los... Vale, que les haya gustado y gracias por ver Tal vez nos hagamos largo Porque el segundo lo hice muy largo Así que si quieren verlo Pues que vayan a verlo ¡Ja, ja! ¡Fiesta! ¡Uy! Y se acabaron ¿Se acabaron? ¿Han? ¿Han? ¡Nos vemos! ¿Han? ¡Nos vemos!